Es un instrumento de percusión propio de la cultura negra y del mestizaje de nuestro país. Un instrumento que en los últimos años no solamente se ha revalorado, sino que incluso lo hemos exportado. No nace como un instrumento musical, sino que es una caja de embalaje que es dejada de lado. El ingenio popular y la necesidad de hacer música la recoge. Era un realzador de fiesta, o sea, era simplemente... Le daba más sabor. Más sabor y animaba, digamos, ¿no? El Cajón Peruano. Tiempo después, con la conducción de Lucía de Altaos y Juan Luis Orrego. Este miércoles a las 11 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver.